Una trágica noticia de esas que a uno no le gusta entregar, pero en la comuna de Santiago Centro, en el Jardín Osanam, un menor de solo 9 años falleció mientras realizaba su clase de educación física. Se colgó del travesaño del arco de fútbol, perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza y finalmente el arco que cayó encima también le dejó aprisionada la cabeza, siendo trasladado hasta el hospital San Borja Herrera, donde falleció producto de las graves lesiones. Esto es preocupante además porque recordemos que hace unos meses atrás ocurrió algo similar con una profesora que llevó a su hijo que la acompañara mientras hacía turno y en las mismas circunstancias falleció también. Esto pone en el tapete el tema de la seguridad al interior de los colegios, cuánta seguridad hay y cuánta preocupación hay por los niños que se encuentran, en este caso realizando clases de educación física como es normal que lo hagan los niños, pero tras estar jugando en el travesaño finalmente esto le costó la vida a este menor de 9 años, por lo tanto es una noticia complicada, es una noticia trágica y que lamentablemente pone en el tapete, como les digo muchachos, esto de la seguridad. Están los profesores mirando a los niños, están los profesores preocupados de lo que pasa, es complicado. Sí, Pancho, una pena tremenda, veíamos las imágenes ahí de la familia, porque además, lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, damos este salto de fe a la hora de dejar a los niños cuando son muy pequeños en las casas con alguien, cuando están en los colegios y uno tiene esa sensación de que quedan seguros. Y ahí hay un tema, tú lo tocas. Gracias. Gracias.